¿Qué hay de nuevo, bros? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. No olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales. Y llegó, una vez más, el regional de la montaña, pero con las novedades de las estrellas cósmicas. Ahora, ¿quién podremos subir? Cosamer Yeti, Box Invernal, Lucas Turista o Lola Fundes Karche. Sirven para diferentes equipos cada uno de estos. Bueno, el Box Invernal y Lucas Turista para un solo equipo, ¿no? Que es el de las Liebres Polares. Lola Fundes Karche, normalmente la ponen con Cosamer Yeti. Cosamer Yeti es un poquito más específico, de hecho. La más versátil de todos estos, Lola Fundes Karche. Y yo, de hecho, me voy a ir por ella. Pero antes, vamos a ver toda la información del evento. Nos dan un título especial de Poder Estelar. Si acabas todos los cuatro capítulos de la campaña de esas estrellas, que está increíblemente carísimo. En estas campañas de estrellas cósmicas debemos gastar muchísima energía y también comprar con dinero real si quieren tener esas recompensas. Porque gratis solo podemos subir a uno de esos personajes a cinco estrellas. Los demás a cuatro. Sí, tenemos lo suficiente de gemas y energía ahorrada. Si no, vamos un poquito más lento. Pero de todos modos está bastante genial. Los podemos estar farmeando muy bien y mejor que en otros regionales. Acá están sus misiones y, de hecho, yo ya estaba completando la de Lola Fundes Karche porque esta vez me decidí por ella. Es la semana de Lola. Ya casi llegue a Lola Bonnie. Space Jammy, pues. Es el momento de subir también a otras. Que no se olviden de las otras Super Lolas. También Lola Aventurera. Yo espero que ya regrese muy pronto. La han olvidado muchísimo tiempo. Y sí. Acá está. Ya tenemos las cuatro, de hecho, pero podemos subirla aún más. Vamos a subirla así. Y vamos por la quinta estrella cósmica de esta Fundes Karche. Pero bueno, en el torneo de la montaña ganaremos puntos obteniendo piezas de los personajes destacados legendarios. 50. De los épicos, 10. Excepcionales, 5. Comunes, 2 puntitos. Y las fichas del evento, 1. Acá están las recompensas. Y... Ok, esto no ha cambiado. Recompensas por estar completando los actos y todo eso. Recordemos que también tenemos las campañas normalitas de regionales. Y es nuestro momento de subir un poquito más a los personajes divinos. Muy importantes. Cuando nos den la oportunidad de subir un poco más a K9 Anubis. Nos van a servir muchísimo. Van a ver. Y bueno, nos dan esto. Que es el análisis de equipo de liebres polares. Estos son los personajes. Está un poquito bogeado. Box Conejita Polar. Ya los conocemos, ¿no? Box Invernal. Lucas Turista. El Elmer Box. Y bueno, vamos primero por las estrellas cósmicas de esta Lola. Ya después estoy algo justito con la energía, de hecho. Vamos al acto 7. Lo bueno que acá no usamos de la otra energía, ¿no? Tres personajes destacados de la montaña. Requisito Lola Fonda Escarcha, obviamente. Entonces, la llevamos a ella y podríamos ir con los tres personajes divinos. Creo que hacen muy buen combo. Y los podemos subir antes de continuar para que nos ayuden todavía mucho más. Bueno, este es poquito. Igual los podría farmear, ¿eh? Es un buen momento de farmearlos. Vamos a subir a Correcaminos Hermes un poquito más. Nos va a faltar, obviamente, uno. Pero vamos a tratar de subir a este Hermes a 7. Acá en la pestaña de eventos tenemos los diferentes intercambios. Nos encontramos con este Petunia Atenea. Que son 83 piezas por 300. Buenísimo, muy recomendado. El siguiente recomendado, Correcaminos Hermes. Increíble para mí, en mi caso, ¿no? Y se deciden por las Libres Polares. Obviamente tienen intercambios buenísimos. De Lucas Turista, 154. Box Invernal. Gozamer Yeti lo pueden subir. Todos estos tienen 154. Y bueno, ya pasamos a los excepcionales que tienen muchas más. 360 empezamos. Silvestre Slaslo, 540. Para los comunes acá en esta sección. No suban a Abuelita Escaladora. Ya lo sabemos, ¿no? No suban a Abuelita Escaladora. Porque Montero, San Montaraz. No les van a ayudar mucho. Ustedes traten de concentrarse en estos. Que son los principales. Acá tenemos las ruletas. Y no es recomendable que gasten vales en esto. Mejor empiecen a ahorrar en estos regionales. Como ya lo sabemos algunos. Otros no. Por eso lo repito. Empiecen a ahorrar sus valecitos para los legendarios. Para los personajes épicos nuevos. Para Salola que viene. Para cualquiera de los otros de Space Jam. Cualquier otro personaje que llegue después. Y es verdad. Vamos completando estas. Coleccionista regional. Lo normal de los regionales. Perfecto. Pero bueno. Seguimos farmeando a estos personajes. Y vale. Ya que farmeo un poquito más. Vamos a subir a estos Brodies. Ponemos acá la montaña. Y empezamos. Tenemos para las 7 estrellas. De Petunia Tenea. Así que. Más fortachona. Ya era momento de subir a los personajes divinos. Un equipo super top. Y con diseños y animaciones increíbles. Demonios. En serio. Ya los quería subir. Y. Más poderosa. 22.000. Anda la osa. Muy bien. Después. Podemos subir estos que tenemos. Tenemos los 3. Para subir a este Kike Oros. A 6 estrellas. Este va más lento. Lo sabemos. Demonios. Es que es el más. Reciente se podría decir. De ellos. Nos faltaba uno. Para correr caminos Hermes. Y. Bellísimo. Ya 2 en 7 estrellas. 1 en 6 estrellas. Ahí vamos. Y todavía tengo más materiales. Para farmearlos. De hecho. Es momento de ir por la quinta estrella cósmica. Recuerden. Esta energía no se regenera. Si quieren más. Si tienen que comprar con dinero real. Es el pay to win de esto. Pero. Nos agrada. Que nos estén dando. Por lo menos la oportunidad. De tener a uno en 5 estrellas. Bueno. Vamos a darle. Llevamos a ella. Claro. Y llevamos a los 3. Ahora sí. Más fortachones divinos. Es el camino. Para volvernos dioses del mundo de locos. Team. Los personajes divinos están rotísimos. Y la verdad. Todavía no sé muy bien usarlos. Pero bueno. Vamos a poner esto. Nos ponemos unos cuantos aumentos. Robo de vida. No lo necesitamos en estos momentos. Así que. Bueno. Ahí estuvo la perforación. Tómala. Bien fortachona. Creo que la primera que voy a empezar a subir. Oh demonios. Ok. Eso sí me preocupó. Debemos ir por este entonces. Pero recuerden que no pasa nada si nos destruyen a uno. No pasa realmente mucho. Ok. Creo que podría destruir la fonda escarcha. Sí. Sí pudo. Y. Robo de vida. Lo necesitamos urgentemente. Bien. Eso estuvo buenísimo. Ok. Le volvió a bajar. Pero. Buen regreso. Combate 2. Ok. Si supongo que empezamos igual con esto. Y está bien. Les ponemos estas reducciones y empezamos con el básico de él. Podríamos poner la burla para que no nos pase lo del anterior combate. Y empiecen a atacar a ese petunia. Y bueno. Empezamos a atacar de nuevo. Ok. Ok. Demonios. Pero ya con esto vamos a destruir a ese. Y después podríamos destruir. No. No queremos revivir. Recuerden. Dejamos los especiales de los personajes divinos. Para ocasiones en donde ya nos destruyan a uno. Y regresar poderosos. Ok. Ahí está este. Y pues se pasaron haciendo burla. Tres defensores. Un apoyo. Eso fue este equipo. Pero nosotros estamos más fortachones. Y les damos sus patadas en la cola. Sí. Combate 3. Pues sí. Empezamos con él. Y vamos a ver. De una vez. De una vez nos vamos a ataque a full para destruirlo. Para tratarlo de destruir tal vez. No se curaron. Bien. Y ahora tenemos un problema mayor. Porque no pusimos burla. Y nos pueden destruir a Kike. Nos pueden destruir bastante a este Kike. Si no destruimos a este Brody. Ah. Bien. Ya. Adiós al peligro. Y podríamos. No. Tiene toda su vida. ¿Para qué queremos robo de vida? También podríamos haber puesto burla. Pero no es necesario. Ok. Pues sí. Podría ser esto. Para hacer más daño. Ya que no nos van a destruir a ninguno. Así que para terminar más rápido. Igual no sirve. Va que va. Oh. Muy bien. El combate 4. Y es verdad. Los requisitos de esto. El túnel 28. Para arriba. Es por eso que nos vamos. Con estos últimos combates. Que. Se ponen bien pesadotes. Yo creo que igual. Voy a aplicar la misma. Voy a aplicar la misma. Y voy a ser más ofensivo esta vez. Bueno. No. Vamos a proteger un poquito. Porque tienen muchos ataques asistidos. Y dos atacantes que nos pueden perjudicar. Este asunto. Porque nuestro Kikehorus. Está debilucho. En el OP pirata. Muere ya. Listo. Combate 5. Bueno acá. Podríamos ir por el que más nos hace daño. Pero es un equipo bastante debilucho. Vean esto. No tiene nadita de defensa. Están increíblemente expuestos. Y nosotros aprovechamos para destruirlos fácilmente. Este si no tiene nada de. Complejo. Adiós. Porky. Fabuloso el combate 6. Bien. Nos acercamos. Y se nos acaba la energía. Este. Veamos. Que boca boca. No sé. No sé. Por qué estos ya están más fortachones. ¿Me voy a arriesgar? Exacto. Y a destruir a ella. Ay. Lo sabía. Este nos puede esquivar más. El pato Lucas es hasta el final. ¿No? Ya tiene sus aumentos de esquiva. Y bueno. Se le quitan en el siguiente. Qué bueno. Qué bueno está eso. Está bien. Nos pueden destruir a uno. Sin problema. Porque. Lo vamos a revivir. Ni siquiera ponemos. Ni siquiera ponemos la burla. No es necesario. En nuestra situación. Sí. Muy bien. El combate 7. Se nos acaba. Ahora sí. Ándale. Tiene robustez. Pero lo bueno es que los otros no son profesionales. Así que bueno. Lo cubrimos. Y hacker. Eres muy molesto. Así que afuera. Al final él por la robustez. Vamos a dejarlo indefenso. Ya que. Sin sus amiguitos. No puede hacer mucho. Recordemos. No va a caer de este golpe. Digo de este. No va a caer. Y ahora. Sí. Listo. Y llegamos al combate 8. Muy bien. Ya conocemos al corre caminos. Digo. Al piolín. Casa tesoros. Corre caminos. Ahora estoy loco. El beisbolista. Ronin y Porky. Pusieron mucho este Porky. Estamos de suerte. Porque está bastante debilucho. En estas combinaciones que pusieron. No estamos usando mucha estrategia. De hecho. Podremos ponerle reducciones. Y todo eso. Pero. Como queremos ir más rápido. Pura ofensiva ahorita. Puros ataques. Patadas en el trasero. Y para su casa. Completita. Vamos por esta estrella. Y podemos seguir farmeando a los demás. Más para las 4. Pero. Qué horrible está esto. Porque la energía. Se. Acaba ya en estos regionales. Pero. Cañón. Vean. Qué salto te dio. Ya está fuerte. Chona. Y bueno. Ahora vamos a terminar. Lo de la montaña. El combate 5. Y. ¿Cuáles podríamos usar? Podríamos ir con. Chancé. Chancé. Algo así nos va a estar ayudando más. De hecho. Estarlos congelando. En esta ocasión. Sí. Muy bien. Este. Obviamente no lo usamos ahorita. Perfecto. Perfecto. Les empezamos a poner escalofríos. Y les ponemos también reducciones de defensa. Y. ¿Qué podría ser? Este. Muy bien. Ya destruimos a uno. Destruimos a otro. Que nos podía poner el silencio. Y. Ok. Vamos. Ataquen libres. Bien. Super combos maestros. Oh sí. Y al final. Vamos a subir todavía más. A estos brodies. Ok. Lola. Genial. La Lola original. La verdad. Ahora. Esa era de mis favoritas. Bueno. De hecho. Casi todas las lolas me agradan bastante. Creo que deberíamos. Por el ataque. Bien. Ups. Casi nos destruyen al boxy. Combate 7. Oh. Vamos a destruir a la clon. A la clon malvada. Con el básico. Ni siquiera voy a usar mi especial. El especial lo voy a dejar. Para este Georgie. Y. Ay. No me la creo que tiene burla. Ese bobo. Bueno. Quería morir primero. Vamos a darle. Una muerte lenta y dolorosa. Ay. No me la creo que aguantó un montón ese señor Sam. No puede ser. Ok. No. En este. En este me equivoqué. Me equivoqué. Porque debíamos de ir por Petunia. Es lo más importante ahorita. Y al final. El George forajido. Sí. Ok. Uf. Y empiezan a aguantar. Pero cañón estos brodies. Ya. Me fui a puro básico. Ya estaba solito. No podía hacer mucho. Ok. Ya por fin. Mi montaña va siendo un poquito más fuerte. Ahora sí sentí el cambio. Combate 8. Vamos a terminar esto. 800 skis. Muy bien. Y bueno. Nos quieren destruir a este. Pero nosotros. Les bajamos el ataque. Y nos vamos a full a destruir. A su mayor atacante. Entonces ya no tienen mucho que hacer estos brodies. Ups. Bueno. Los mandamos a todos a atacar. Perfecto. Y. Daño crítico. Oh. Demonios. Ni siquiera he usado. El especial de la Lola. De las reducciones. Que si me hubiera ayudado bastante. Porque son pesados estos brodies. Curamos un poquito. Y vamos a ver. Ok. Tachance hubiera guardado esto. Vamos a ponerles esto. Reducciones. Para que sea más fácil. Para que sea más fácil. Bajarlo a este brody. Y. Creo que ya con esto. No manches. Se curó. Todo. Que asquerosidad. Que asquerosidad. Ahora sí. Uy. De un solo golpe. Lola fundescarcha. Esas cinco estrellas cósmicas. Se ayudaron. Pero un montón. Yo creo que ya. Nos vamos por. La abogada. ¿Cómo le pusieron? Litigadora. No sé cómo le pusieron. No me acuerdo. Pero. George. Ya muérete. Sí. Lo terminamos. Una vez más. Y vamos a farmear ahora. Uf. Qué buenas recompensas siempre son estas. Fabuloso. Y lo que nos queda. Sí. Es recomendable acá. O pues en las otras campañas de estrellas. Y claro. Que no se nos olvide pasar por estas recompensas. Es nuestro farmeo de los valecitos. Genial. Y ahora. El camino para esta petunia. Tenea a 7.7. Creo que sí lo puedo lograr. Porque ya está en siete estrellas. Bueno. Son 83 piezas. Va a ser lento. Pero. A farmearla. Fabuloso. El último farmeo. Para ella. Bien. Y lo demás sería para. Correcaminos Hermes. En ese orden podríamos ir. A ver si después le agregan más piezas a este Kikehorus. Ahorita recordemos. Entonces que están dando 54 de él. Ojalá. Para el regreso den un poquito más. Pero nosotros vamos a aprovechar las que nos den más. ¿No? Perfecto. Y también de hecho es verdad. Creo que me conviene. Todavía un poquito más para terminar las misiones. Mitones y todo eso. Que nos van a hacer mucha falta después. Para el farmeo. Que sí ya vamos. A más de la mitad del camino de estas misiones. Muy bien. Y. Subiremos. A Petunia. Atenea. No pensé que me iba a alcanzar. De hecho. No pensé que me iba a alcanzar. Para subirla a 7.7. Pero el primer personaje divino. Será la primera. 7.7. Que genial. No sé los horrores que me va a costar tener a SK-9 Anubis. A 7.7. Pero bueno. Ya va a ser menos. Un personaje menos. La diosa guerrera de ojos brillantes. Protectora de ciudades y defensora de dioses. Demasiado testaruda para permitir que acaben con sus aliados. O los derroten. Muy genial. 26.000. Fabuloso. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si les gustó no olviden darle me gusta. Y nos vemos en el siguiente team. Bye bye.